El presidente de Castilla-La Mancha ha hablado hoy en Talavera de la Reina de Política Migratoria en relación al acogimiento de menores inmigrantes no acompañados. Asegura Emiliano García Page que no se trata precisamente de solidaridad. Yo personalmente no creo que haya que definir este tema como un problema de solidaridad. Utilizamos las expresiones a veces de una manera bastante incorrecta. Es más, la solidaridad como tal es incompatible con que sea obligatoria. Lo que sí diría es que es indispensable en España que se normalice, se regule la cooperación entre las autonomías. Porque la solidaridad en todo caso es la que tendremos las administraciones autonómicas con quien gestiona o mejor dicho no gestiona la llegada de migrantes ilegales. Esa sería la solidaridad. Pero realmente lo que sí es obligatorio, lo que sí procede, es que las leyes en España regulen el tráfico de cooperación constitucional, razonable, en algo tan elemental y tan sensible como la atención a las personas menores. Además García Page ha querido lamentar que este asunto con menores de por medio se esté convirtiendo en una batalla campal entre comunidades autónomas y ha sido muy duro, especialmente con Cataluña. Desde luego Castilla-La Mancha va a cumplir siempre. De hecho lo estamos haciendo y se requiere en este sentido estar a la altura de las circunstancias. Pero hacerlo también de una manera normal, sin necesidad de que se utilice a los menores como pim pam pum. Me da un poco vergüenza que a veces nos tengamos que entender con algunos partidos políticos y me refiero muy particularmente a los independentistas de Cataluña que exhiben hoy en España lo peor de la condición humana. La xenofobia, el racismo, el odio, que lo es no solo con los que vienen a España desde fuera sino con muchos de los españoles que lo somos en igualdad de condiciones. Es verdaderamente lamentable, eso es lo más parecido al fascismo imperante en la Segunda Guerra Mundial. Me da simplemente mucho apuro que la gobernabilidad de España dependa de gente tan xenófoba, tan radical y tan generadora de odio.